Yo desconozco en realidad por qué, a qué ley o a qué se están apegando a ellos al no acudir. Ellos están en la libertad de hacerlo porque, como le digo, están las instancias correspondientes para hacerlo. Ya cuando te cita, por ejemplo, el contralor, que en este caso es el corresponsable de hacer esta situación, pues ya hay una obligación de ellos, pero aquí no están obligados a acudir. Ellos pueden o no el venir. Está en su decisión. Ahora, a lo mejor, ya que lo hicieron público, las preguntas, a lo mejor ellos, es una cuestión que yo pienso, a lo mejor ellos públicamente contestan, ¿verdad? Es una opción que les están dando. Al hacer las preguntas públicas, ellos pueden hacer una respuesta pública a través de los medios. Pues desconozco, como les repito, desconozco cuál es su postura.